Empresarios del país señalan fuga de capitales debido a los cambios tributarios que ha interpuesto el gobierno. Por ello, anuncian para los próximos días presentar en la máxima corte del país un recurso de inconstitucionalidad. La próxima semana, el titular de la Cámara de Comercio anunció que diversos sectores del empresariado impugnarán ante la Corte de Constitucionalidad algunos puntos aprobados que cobraron vigencia en la recién modificada tributación. Yo sigo sin comprender cómo nos presentan un paquete para que haya inversión en el país teniendo la aprobación, y hoy hay vigencia, de las leyes fiscales que están generando ya un grave perjuicio a la economía nacional. Y esperamos cuanto antes poder interponer estos recursos. ¿Eso sería ante la Corte de Constitucionalidad? Es correcto, ante la Corte de Constitucionalidad. ¿En contra de todo el paquete fiscal? En contra de muchas normas del paquete fiscal. ¿Cuándo se estaría dando esto? Esperaríamos que la próxima semana poder accionar ante la Corte de Constitucionalidad. Fritz calificó de regulaciones dañinas las incluidas en el paquete tributario, que contraviene la intención del gobierno de atraer inversiones y generar empleo. Los efectos comienzan a sentirse, dijo. Ustedes no se imaginan la cantidad de negocios que van a tener que cerrar por estas leyes que están vigentes, y otros que se irán a la economía informal, porque realmente no van a aguantar con las cargas tributarias que han sido establecidas. El recurso de inconstitucionalidad del sector privado sería el segundo intento por derogar la reforma tributaria, luego de que fuera planteado este año un recurso por el diputado liderista Álvaro Trujillo, el cual fue declarado sin lugar por el máximo tribunal. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Juan Carlos Pérez.